Hola, hola a todos, estamos con Metaverse Keeper, este juego que me dieron aquí, que me lo regalaron Y vamos a probarlo en cooperativa, así que vamos al lío La línea que está aquí arriba Local code Venga, yo soy mi personaje Solo hay dos El chaval y el melenas Desbloqueados Vale, está bien Las armas tocan aleatorias Luego las puedes ir cambiando, jodas Mira Tengo los cuchillos Si, si le das al Y Si le das al Y te lanza unos cuantos, así Pero tienes tiempo, mira, 10 segundos Para que se recargue Y este de aquí es la bomba, que tienes dos, pero no la deis, que solo tenemos dos Y la velocidad era la B, me parece Vale La velocidad la ve, pero también se recarga ¿Cómo no? ¿Esto? Ahora, aquí tiene que haber algo Algo tirado A ver, te afecta el, mira, eh, la bomba ¿Te queda una? ¿Te queda una? ¿Vosera este? ¿La de la izquierda? ¿La de la izquierda? La de la izquierda La de la izquierda La de la izquierda A ver, yo voy a elegir... Es que como está en inglés Contra la vacía ¡Hala! Espera, espera, mira a ver lo que es lo otro 60% Vitality cuando... ¿Qué es Gaini? No sé Bueno, elija lo que quieras Ah, no, esa tiene tres bolitas No podemos Vale, la PRI Lo cao La la ve Vamos al lío ¿Por aquí? Sí Eh, salen pinchos Y solo dispara de frente Ah, no, lo dispara de lado también Con la... No la ha felizado ¿La corazón es esta? De vida Pero la tenemos a... A tope Pues si me han dado varios toques Pues habrás cogido vida ¿De dónde...? O... O es que el segundo jugador no tiene vida Sí, es verdad ¿En qué...? ¿Por qué lado vamos? ¿Para arriba? A ver qué... Qué guay, ahora se puede ir para... Para otro lado Hay... Hay cinco enemigos Es... Hay cinco enemigos Cuidao, cuidao Cuidao Nuestro... ¡Au! ¡Au! ¡Gracias! ¡Au! ¡Olé! ¡Toma! Si no recarga Pero el poder Pero las balas Que llevan no Los origen esos no Ah vale La Y si, pero dándole con la Con la X Como un equipo El bolso ¿Qué quieres? ¿La bomba la usas o la...? Pues no lo sé La bomba la usas una vez Y esta no sé cómo se usa Bueno pues Yo te quito la bomba ¿La bomba abajo no? Sí No pero está el jefe No le des a la... No le des a la... Ahí no le des Vámonos Hay que cargárselo de más Antes de venir al jefe Por aquí no se puede Vale, por nada Los caminos alternativos Hay que buscar Si se puede salir ¿Vale? No De la bomba la usas Vale Cogí Vale No le vamos a intentar leerlo Uy, sí que recarga todo No Uy, soy un contasmita A ver, ¿me puedes revivir? Espera, no huyas Que soy yo Sí, pero estáis ahí No, 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 no Hostia, ahora tengo un... ¿Qué es esto? Madre mía Vamos a coger Sí Sí, pues el otro tururú Se toca Ah, más vida Capullo Ahora ve Uy, 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 ¡Bombaaaaa! Tiene que haber cosas Vida tenemos, ¿no? Sí Monedita, coge la bomba porque la he cogido yo antes Tres Ahora Aquí hay lo de... ¿Lo de qué? A ver No tenemos, tenemos que coger más para tener... para pillar esto Pues para abajo Para abajo El hacha Es un gato, ¿no? Anda, ¿Cuál llevabas tú antes? Cuántas millas súper lucky 19 y la que llevo cuando lleva a ver quita un momento 10 16 la rosa y la que llevo yo si sueltas vale yo soy una celda he fallado mierda ok, otra 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 el nuestro ala, y este chaval ah, que hace intercambio 15 vida pero si solo tenemos 16 monedas a ver una moneda que le da golpes voy a coger la moneda si le danle ropa a monedas no, no sube las monedas es la que tiene él me están liando y esto como se activa con 15 monedas con quien tengo que hablar para... a ver las dolas ahí abajo no, 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 no no suficientes monedas vale, yo he gastado las monedas para nada porque tengo tenía 16 me he llevado la vida y no vale para nada devolverme mi dinero me cambio la pistola una chasca tiene que haber otro camino por donde no hayamos ido no, no, por aquí no arriba por aquí ay, arriba tampoco ala, ¿y esto qué es? torpedol ¿torpedol? la moja del torpedol ¿y esto? martillo ostras 17 de daño y 11 de carga la Y a ver, contra al lado 17 y 11 dale, mejor este pero el otro tiene no sé qué crítica el daño crítico después de atacar por quinta vez, ¿no? el otro ¿qué tenía que hacer? bueno, no sé qué de lucha ¿qué hago? quedo con este ya sí cambio vale a ver izquierda ¿qué hay? pero no hemos ido ni por izquierda ni por arriba porque sale de color morado ¿qué hago, eh? pues ahora a ver nos van a atrapar aquí cuidado que explota madre mía, no controlo los disparos hay una hay un invento ahí a ver espera, voy a poner una espera, quítate, quítate, quítate buah, he ganado pero la bomba esta quítate, quítate me lo pido no pues tengo que dejar algo cógelo tú al lado a ver, ya está no sé qué era porque no sé lo que ponía esta partida esta es para que salgan los no, quítate, quítate la B ¿sabes que la B? es para vale lo digo porque cuando encienda espera me falta un segundo van a salir los enemigos ¡cuidado! me muero aquí ven aquí ven aquí no, no, me puede servir no, no, me puede servir no, 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 no porque botón no, no, no con la ala la dejo pezionada y te doy vida ya no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no Oh, se ha desbloqueado. ¿Has tirado eso? No, no, no. A ver. Coge, 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 gumea, gumea. ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué era? Coge porque no tienen nada. Lo tienen vacío. ¡Hala, hala, hala! Pero esas cosas... A ver, el mapa. Tenemos que ir para arriba, tú. ¿Para la derecha, no? Para arriba. No tengo angustiçoes, ¿eh? Arriba. No tengo vida, me voy a morir. No sé siostatamente lo digo. En serio. ¿Dónde hay vida? En ningún lado Tranquilo ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Eres mi teleport! Ahora arriba o a la izquierda ¿Se ve? A los dos lados, vale Ah, había otro camino arriba también Uy, ahí hay bichos Tienes una órbita De vez en cuando te sale ahí alrededor Eso explota ¡Quita, quita! ¿Para arriba? Ah, no, está el jefe Para abajo No sale ya el humo, no Quedan dos caminos Dos para arriba ¿Qué has cogido? No sé por qué no se ha visto Has cambiado el arma Ahora es una... Dispara No, espera Que estoy en el medio Dispara Es veneno Joder, con dispersión Mola Ya, yo sigo con esta Nos falta... Aquí arriba Sí Pero no merece casi la pena Porque... No Tiene que ser con las bombas ¡Ay! ¡Momba! Mira, habla, habla Mira No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están vacías. Están bombas. Nunca tiramos los misiles ni nada. Pues... Pero es que yo lo guardo para el jefe. ¿Dónde puede haber el corazón? ¡Ah, mira! Queda abajo a la derecha. Tiene que haber un corazón. ¡Cógelo! Y hay otro... ¿Otro aquí? Y otro para allá. Mira, hay uno ahí. Hay otro ahí dando vueltas. ¿Eso qué es? Hay más aquí abajo. ¡Ay! Y aquí hay otro. ¡Joti! Vámonos. Lo traemos igual ya. ¡Ay! Estaba el cerdito. ¡Espera, espera! Estaba el cerdito. Tengo 25 monedas. Ah, que ya no hay. Vale. Pues nada. ¡Gaz del corazón! Se oyen los pasitos. A ver, espera. ¿Cuántas tenemos de estas? Vale. Maximum... Siete. Quiero esto. ¡Para ti! Eso es... Eso es escudo, ¿no? Lo otro es vida. Esto es vida. No, eso no. Eso son bombas. El corazón es vida. Vamos. Vamos. ¿Para dónde hay que ir? No, esa es la primera me parece Para la izquierda, ¿no? No, arriba No, no sé, no sé para dónde hay que ir No sé para dónde hay que ir Izquierda, hola ¿Y el mapa? Espera Vale, vale Con el ser ese del mapa Oh, buenas Cuidado, ¿eh? Espera, espera, espera Si no le da TV al jefe Bueno Ahí va, me he ido He usado Teleport Claro, yo creía que eso era otra cosa Pues otra vez Teleport Teleport Para arriba y a la izquierda A ver Más a la izquierda Como empiece otra vez, vaya coñazo Claro, no me he dado cuenta Ah, está ahí muriéndose Ah, ahora Ah, salvame Hola Déjame, déjame Creía que estaba muerta Está vivo todavía, dale la Deja la pulsada Nooo No No, no, no No, no Gracias por ver el video.